He for She es una importante alianza para el empoderamiento económico de las mujeres. La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, conocida en El Salvador como ONU Mujeres, entregó a dos empresas el reconocimiento y premio He for She. Acá en El Salvador lanzamos la campaña el año pasado dirigida al sector privado principalmente porque creemos que el sector privado tiene un potencial muy importante de involucrar no solo a sus colaboradores internos sino a su clientela externa en este movimiento que en última instancia quiere contribuir a generar oportunidades para que las mujeres puedan insertarse en la economía de los países, a contribuir a fortalecer las economías de las empresas y de la sociedad y también a eliminar las barreras que dificultan o obstaculizan el involucramiento de las mujeres. Entonces tenemos ya un año de desarrollo de la campaña y hoy justamente lo que queremos hacer es reconocer y premiar a aquellas empresas que han tenido una labor más destacada. Dicha declaración es adjudicada a las empresas que durante el 2017 trabajaron e involucraron a los hombres dentro y fuera de las empresas como agentes de cambio. El sector privado tiene un rol esencial en el logro de la igualdad de género en el ámbito laboral. Por eso quiero felicitar también a las empresas que accedieron a ser evaluadas en la aplicación de los principios de empoderamiento económico de las mujeres. Especialmente quiero transmitir mi respeto y aprecio a la empresa con mayor puntaje y alentar a las demás a seguir avanzando. En su primera edición, el premio HeForShe fue adjudicado a la empresa Tigo El Salvador, entrega que estuvo a cargo de la directora del Incae, Mayú Brizuela de Ávila. Es con agrado, por lo tanto, para Incae el otorgar a Tigo esta presea y distinción especial a su CEO con una beca completa para participar en el Club de Presidentes de Incae, el cual se desarrollará en Casa de Campo, La Romana, en Dominicana, en marzo del 2018. Mientras tanto, la firma Unilever recibió un reconocimiento de manos de la representante del BID, Carmina Moreno. HeForShe es una campaña que se realiza con las empresas que han unido esfuerzos para impulsar la iniciativa bajo la dirección de ONU Mujer, el Banco Interamericano de Desarrollo BID y Voces Vitales. En Tigo El Salvador tenemos más o menos 42% de la fuerza laboral de Tigo ya son mujeres y 30% del equipo de liderazgo son mujeres. Entonces, aprovechando ese 30% y todavía esa disparidad, empezamos a capacitar a todas las personas, a todas las mujeres que tienen el potencial de seguir subiendo a la empresa con el programa Mujeres Empoderando a Mujeres. Es un programa que viene apoyado globalmente por Unilever, pero lo que nos hizo ONU Mujeres y todo este programa HeForShe es tratar de tener una metodología que nos ayude a, digamos, a orientar un poco más las acciones y a ver que todos los esfuerzos juntos sí dan un resultado, ¿no? Entonces, tiene un sistema de medición, o sea, algo mucho más estructurado, digamos, ¿no? HeForShe es un esfuerzo mundial que inició en el 2014 para involucrar a los hombres en la eliminación de las barreras sociales y culturales que impiden el avance de las mujeres. Para Así es mi gente, desde San Salvador, reportó Baltasar Ventura.